Buenos días, estamos con la regla de la naranja, dos Áramo 2015. Platícanos acerca de tu participación como tal. Pues, como la sabe, participé en la regla de la naranja y con eso a mí se me dio el mismo patrón. Sí, el recetado me vinieron a mí como para participar en la regla de la naranja y me siento muy feliz. Estoy muy contenta por participar en esto, que es un evento, ya que nos caracterizan mucho a Adam y Tema Pachacolos. ¿Tu mensaje a la ciudadanía? Pues, ya no, porque es que aquí está muy bonita la feria y como cada año, pues, nuestro alcalde se hace por la ventana y es por este mes. ¿Cuál va a ser tu participación como reina, representante de esta Feria de la Naranja 2015? Pues, invitar a todos y, pues... ¿Asistirás a todos los eventos? Sí. Ok, muchas gracias.